Dios bendiga a mi madre y a todas las madres del mundo Para todas ellas les dedico mi canción Feliz día mamá, feliz día mamá, en tu día te quiero saludar Feliz día mamá, feliz día mamá, que este día es hermoso lleno de felicidad Porque mucho has hecho por mí, porque me has ayudado a crecer Porque me has enseñado a vivir, mi canción es el regalo para ti Hoy mi canto es de todo corazón, para todas las madres de mi nación Feliz día mamá, feliz día mamá, en tu día te quiero saludar Feliz día mamá, feliz día mamá, que este día es hermoso lleno de felicidad Porque mucho has hecho por mí, porque me has ayudado a crecer Porque me has enseñado a vivir, mi canción es el regalo para ti Hoy mi canto es de todo corazón, para todas las madres de mi nación Porque mucho has hecho por mí, porque me has hecho por mí, porque me has ayudado a crecer Porque me has enseñado a vivir, mi canción es el regalo para ti Hoy mi canto es de todo corazón, para todas las madres de mi nación Porque mucho has hecho por mí, porque me has ayudado a crecer Porque mucho has hecho por mí, porque me has enseñado a vivir, mi canción es el regalo para ti Hoy mi canto es de todo corazón, para todas las madres de mi nación Hoy mi canto es de todo corazón, para todas las madres de mi nación